Ando borracho, ando tomado Porque el destino cambió mi suerte Y a tu cariño, nada me importa Mi corazón te olvidó pa' siempre Fuiste mi vida, un sentimiento Que destrozó, moditita, mi alma Quise matarme por tu cariño Pero volví a recobrar la calma Y yo, yo que tanto lloré por tus besos Y yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy, solo puedo brindarte desprecios Y yo, yo que tanto te quise en la vida Y yo, yo que tanto lloré por tu cariño Una gitana, leyó en mi mano Y con el tiempo me adorarías Esa gitana, adivinado Pero tu vida ya no es la mía Hoy mi destino, llevo otro rumbo Y yo, yo que tanto lloré por tus besos Y yo, yo que tanto lloré por tus besos Y yo, yo que tanto lloré por tus besos Y yo, yo que tanto lloré por tus besos Y yo, yo que tanto te quise en la vida Un grito